Quiero saber, ¿la vida de la modelo es pasarela, preta por té, es catálogos, es marcas? Y muchas fiestas, y muchas fiestas. ¿Muchas fiestas? ¿Cómo es eso? Bueno, depende. Yo te hablo de mi experiencia personal. Obvio. A ver, cuando eres pendeja y te vas a ir a trabajar afuera, hay niñitas que son súper organizadas y son muy mateas. Yo soy súper dispersa. Somos dos gallos. ¿En serio, gallos? Súper dispersa. Súper dispersa. Pues entonces imagínate que te pongan a vivir sola en un departamento, que tenís toda la libertad del mundo. Yo me habría desbandado. O sea, yo me desbandé, pero si yo me desbandé con todo, pues. Ah, mira. Sí, pues. ¿Qué? Sí. Entonces es una chica que sabe que está hablando porque se hizo cargo de sí misma. Sí, por supuesto. Como dice un amigo, para encontrarse la vida primero hay que perderse. Y todos alguna vez tenemos que perdernos. Yo estoy súper de acuerdo. De los errores se prende. Sí, pero además te haciéndote cargo de tipismo. O sea, si cometiste errores. Sí, pues. Oye, pero si yo no reniego. Sí. ¿Y estas fiestas en qué consistían? ¿Eran como fiestas de marca o eran simplemente distracción y carrete? A ver, espérate. Pongámoslo sobre la balanza. En su contexto. Claro. El modelaje, ¿qué es lo que te da? Acceso y exceso. Entonces, si no lo sabes administrar... Te podés perder. Te podés perder. Y yo sí me perdí, pero volví. Sí, pues. ¿Y con quién podías hablar? ¿Qué eran tus parámetros? ¿Se tiene amistades ya? Sí, fíjate que se hacen. Porque me imagino un mundo súper competitivo en transmodelos. Es curioso, pero sí, se tienen amistades. ¿Son amistades duraderas o son amistades del proyecto? Son amistades del minuto, porque tú te estás moviendo constantemente y tus amigas también, entonces, claro. Pero son amistades intensas y profundas. Pero cuando me hablan de fiestas, estoy imaginando un discotec, yo. O fiestas privadas que hacen millonarios y que para darle glamour a la fiesta. Dicen, oye, ¿por qué te traes 10 modelos para darle ambiente? ¿Estamos hablando de eso? Estoy hablando de fiestas donde está el mejor DJ, donde está, no sé, el mundo fashion, diseñadores, maquilladores. Actores, actores. Príncipes, qué sé yo. Aristocracia. No, 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 me tocó eso. No, no, porque yo viví en Europa y no era tan descallado. En Mónaco pasa mucho. Pero por eso te digo, sí, pasa. O sea, tú y el príncipe Alberto, de hecho, en Mónaco, y las fiestas son con modelos top. Sí, sí. Y la realeza cuando hablo de eso es una aristocracia, una nobleza, entre comillas, que es pudiente. Y hay en Alemania, en todos lados, en Francia, y se hacen fiestas, en Italia también. Claro, acceso y acceso. Al poder, al dinero, y tú tenías 18, 19 años, o ya estabas más grande. No, 18, 19, sí. ¿Qué pasó en ese proceso? ¿Cuánto tiempo estuvo en Europa? En Europa estuve pululando, iba, venía, yo creo que sus 4 o 5 años. ¿N? En el tiempo, sí. Y después ya me fui a ir a Estados Unidos. Bueno, y ahí está época rebelde, yo te digo, fui muy poco profesional. O sea, me cerré muchísimas puertas. De hecho, un día me dijo, ¿por qué no llegaba a trabajar? ¿Te imagínate? Ah, me quedé dormida. Me quedé dormida, no llegaba. ¿Ya? Y se rían ustedes. ¿Eh? Es que esa edad viejo, todos nos perdimos un rato. Sí. Algunos pudimos volver, otros todavía no vuelven, ¿no? No le ha pasado, ¿verdad? Hay otros que todavía no vuelven. Ya, pero, pero... Entonces ya, llega el momento en que la agencia me dice, ya, muchas gracias por trabajar con nosotros, pero vamos a prescindir en su servicio. Hace un gusto conocer. Claro, y yo como, pero, perdón, ¿cómo? Además que yo tenía un contrato, ¿no? Era así... Pero, ¿cómo? No entiendo. Mira, efectivamente, te has portado muy mal, no llegas a trabajar, no vas a los castings, o sea, ¿hasta cuándo? ¿A quién no le ha pasado? Bueno, tomé mis composites, que es como la carta de presentación. Es como cuando te he hecho... ¿El book? El book y los composites, que están todos en un muro, los toma... Es como si está echando un trabajo. ¿Te acordás de secretario discutido? ¿En la cajita y no va agarrando? Claro, lo mismo. Agarré mis cosas, me fui para la casa y dije, ¿qué hago ahora? ¿Otra agencia? Sí, pero estaba colapsada, no quería trabajar de modelo. Chica, te voy a contar en serio, porque es mucho más fácil sobrevivir todo eso si tú no tienes pareja, ¿no? Tienes alguien que te contiene. No, pues no tenía. Es que eso te iba a decir, porque era tu convicción, era imposible porque te movías permanentemente. O sea, tenía pareja, pero ninguna pareja que yo dijera... Por eso, pero ¿qué va a durar si te estás cambiando y vas de avión en avión, de aeropuerto en aeropuerto, hotel en hotel? ¿Qué relaciones se puede proyectar en el tiempo? ¿No tuviste relaciones sólidas o duraderas en ese periodo? ¿Tiene alguna historia importante? No. No, no. Porque habría ayudado, ¿no? Seguramente. Oye, mira, me pasó tal cosa, apapachame, aguántame un poco. No, fíjate que no, muchos amigos, muchos amigos, pero no, nada importante. Bueno, cuento corto, termino esa etapa, reniego el modelaje y digo, no quiero nunca más, nunca me piqué también. ¿Cuántos años tenías? ¿Ahora? 38. No, no, pero ahí. Tenía 23. Ya a los 23 está ahí podría poner el modelaje y te estés jubilando. Y es un punto súper importante, porque o ya estás bien posicionada o cagaste. O cagaste, te la pasó la vieja. Claro, entonces me fui en contra del modelaje, me puse a trabajar en una tienda travesti. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estáis contando? Me puse a trabajar en una tienda porque en Miami, yo viví en Miami en esa época, hay mucho gay. ¿En Southwitch? En Southwitch, por supuesto, si estás ahí, pum, pum, pum. En la calle en las tiendas de ropa rara. En Lincoln Road. En Lincoln Road, ¿ya? Sí, y me puse a trabajar, tenía un amigo que era maquillador, me dice, me dice, vente a trabajar acá, pero qué, y dice, bueno, vende ropa, oye, si tenís buena faca, puta, no sé, eres simpática. Habla de mar idioma. Claro, entonces me pongo, vende ropa, lo pasé chancho, lo pasé chancho. Nada más que la tienda era súper divertida porque vendían ropa, esposas, ¿cachai? Sí, pues, a mosiquismo. Sí, se acabó, mucho látex. Mucho látex, era glitter, ¿cachai? No, y corsé. Vendía ropa y vendía como ese tipo de accesorios, no sé, era genial. Buena. Súper, súper. Me puse a trabajar ahí, lo pasé increíble, increíble, hasta que también me echaron, pero bueno. Esta vez porque por reducción de personal o te seguís portando mal. Las dos anteriores. Ya.